¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial sobre una herramienta para la línea de comandos llamada DIV. Como podéis ver aquí, hoy quería hablar un poco o escribir algunas cosas sobre DIV. DIV es una herramienta para la línea de comandos que nos sirve para buscar las diferencias que existen entre dos directorios o, lo que también es muy útil, entre dos archivos, ya sea de texto u otro tipo de archivo. Un script, un código, etc. Con DIV es una herramienta muy sencilla con muchísimas opciones, no vamos a verlas todas porque no las conozco todas, pero tiene un montón de buenas opciones. Lo que hace es comparar un archivo con otro archivo y nos marca las diferencias que existen entre los dos. Las líneas o caracteres que se han añadido, los que se han cambiado, los que se han eliminado de uno u otro archivo. Es una herramienta muy útil para ver las diferencias de un archivo dado sobre otro que nos han mandado con unas correcciones, etc. Entonces, voy a tratar de explicar un poco las opciones más básicas y después os dejo a vosotros que vayáis a más o conozcáis más mirando la información por internet o en la página man o info de esta herramienta que es muy completa, exhaustiva y muy interesante. Bueno, voy a hablar de DIV y voy a hablar de ColorDIV, que es una, digamos, un ColorDIV lo que hace es lo mismo que DIV, pero nos pinta o nos ayuda a ver esas diferencias mostrando la salida con colores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear dos archivos de texto en el que en uno va a estar original o tal, y en el otro vamos a modificar, añadir, quitar y vamos a ver las diferencias entre ellos para que, para utilizarlo con DIV y que nos muestre las diferencias. Entonces, podemos crear un archivo con cat, por ejemplo, tcrlis, osrlis, osrlis, osrlis y que nos lo meta al archivo alguno, archivo.txt. Con esto, pues ya tenemos el archivo 1 con esta información. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es copiar este archivo, copiar el archivo 1 a archivo 2, y con esto ya tenemos dos archivos ahora mismo completamente iguales. Y lo que vamos a hacer en el archivo 2 es editarlo para añadir alguna cosa, modificarlo en definitiva para que con la herramienta DIV podamos ver las diferencias entre uno y otro. Así que editamos el segundo archivo y aquí podemos añadir una línea, línea añadida en archivo 2. Podemos añadir dos, podemos añadir dos líneas, podemos modificar una, podemos añadir una línea, podemos borrar una línea, por ejemplo, esta línea, la borramos del archivo 2, fuera completamente, y con estos cambios realizados lo guardamos y salimos del archivo. Bien, ahora tenemos dos archivos, tenemos dos archivos de texto que al principio eran iguales y hemos modificado el segundo. Lo que vamos a hacer ahora es ver las diferencias, o que DIV nos muestra las diferencias entre uno y otro para ver el funcionamiento de esta herramienta. Entonces vamos a borrar si queremos, y vamos a ver, vamos a borrar la pantalla, y podemos ahora ver las diferencias entre archivo, el uso de esta herramienta es muy fácil, simplemente la invocamos y podemos meter opciones o no, en este caso no lo voy a hacer, y escribimos el archivo que queremos que compruebe y el segundo archivo. Es decir, en este caso vemos que primero ha escrito el archivo 1 y después el archivo 2, y lo que va a hacer es decirnos que diferencias hay entre archivo 2 respecto de archivo 1. Es importante acordarse de este matiz para ver que cosas ha añadido o ha modificado. Bueno, pues DIV nos presenta estas opciones así, ¿no? Como vemos, nos dice aquí unas letras, nos pone aquí unas letras, aquí unas líneas, nos muestra aquí diferente información. ¿Qué significa todo esto? Las letras que se ven aquí, la A, la C o la D, significa que algo ha sido añadido, la A significaría añadido, la C significaría que algo ha cambiado, y nos muestra los cambios, y la D nos dice que algo se ha eliminado, del ETE, del inglés del ETE, y nos dice los cambios. Es decir, y aquí, y los números que aparecen antes y después de esta letra, que nos dice que se ha añadido, cambiado o eliminado, corresponde a la línea del archivo, en este caso, el primer archivo que hemos metido para comparar, estaría a la izquierda de la letra, y las dos líneas siguientes estarían, o sea, perdón, y los dos números siguientes harían referencia a las líneas modificadas o añadidas, en este caso, en el archivo de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el archivo 1, que hemos metido como primer archivo a comparar, se ha añadido algo que está ahora en la línea 3 y 4 del archivo 2. Y nos dice qué es lo que se ha añadido. Como hemos visto, en el archivo 2 habíamos añadido línea añadida en el archivo 2, y otra línea añadida en el archivo 2. Es decir, que lo que había en la línea 2, se ha añadido algo que ocupa la línea 3 y 4 en el archivo 2. También nos dice que algo ha cambiado. Algo que estaba en la línea 4 en el archivo 1, y ahora está en la línea 6 del archivo 2. Está en la línea 6, porque como hemos añadido dos líneas, pues está 2 por debajo. Bueno, ¿y qué es lo que ha cambiado? Pues aquí nos dice que en el archivo 1 pone este texto, y en el archivo 2 pone esto. Es decir, había algo y se ha cambiado. En este caso, como vemos, pues vemos que se ha añadido esto, ¿no? Entonces esto es distinto. Algo ha cambiado, como vemos aquí, de change. Y algo se ha eliminado en la línea 7, que está en la línea 8, perdón. Es decir, en la línea 7 del archivo 1 había este archivo, y en la línea 8 no está, porque se ha eliminado. Bueno, pues esto es la opción más básica del uso del comando div. Podemos decirle a div que utilice colores para mostrarnos estas diferencias. Y vemos aquí un poco más gráficamente, un poco de manera más intuitiva casi, la información de lo mismo, al final la misma información, pero presentada con colores, ¿no? La información de algo que se ha añadido, son las líneas estas añadidas, de algo que ha cambiado. Esto sería el archivo eliminado y en verde el texto que se ha añadido. Y algo que se ha eliminado, y nos pone en rojo el texto eliminado. Si no queremos utilizar la opción color en div, podemos utilizar otro paquete que se llama color div, que es básicamente lo mismo y las mismas opciones que div, pero con colores. Y ya no hay que añadir ninguna opción para que nos diga los colores, porque nos presenta lo mismo, como veis. Nos presenta lo mismo, pero en colores. Entonces, utilizar div y color div en principio debería ser igual, lo único que color div nos representa la información con colores. Bueno, ¿qué opciones interesantes nos podríamos añadir a div o color div? Bueno, pues una muy básica sería poner guión C, que nos presentaría la información en el contexto en el que están los archivos. Es decir, si lo vemos, ya no nos dice solamente la línea y lo que se ha cambiado, sino que nos presenta el contexto del archivo. En este caso, como es un archivo pequeño, nos presenta el archivo completo. Aquí nos dice el archivo 1, que estaría en rojo, marcado en rojo, y el archivo 2, las cosas añadidas en el archivo 2. Estaría en verde. Lo mismo, aquí nos dice el número de líneas que nos presenta, en este caso de la 1 a la 10, y en este caso de la 1 a la 11. ¿Por qué? Porque había una línea. ¿Qué vemos aquí? Pues que esta línea ha desaparecido sin esa línea. No, esa línea ha cambiado. Cuando tiene una admiración delante es que ha cambiado algo. Entonces vemos que aquí está esto y aquí vemos lo que ha cambiado, que es la línea que hemos añadido. En rojo vemos, perdón, con el signo menos delante vemos el texto que se ha eliminado, que en este caso es este. En este caso no aparecería. Y en verde lo que se ha añadido. Y con un signo más delante, es decir, esto se ha añadido, esto es lo que se ha cambiado respecto a este cambio. Y en esto lo que se ha eliminado. Bueno, pues esto sería con la opción de menos C para mostrar el contexto del texto cambiado. Otra opción muy interesante también que podría ser para DIV, para presentar DIV, sería la opción menos U, que es básicamente parecida al contexto, pero U de unificado elimina aquella información redundante. Entonces elimina aquello que estaba en los dos sitios y que sigue igual, lo presentaría en color blanco y con el más nos dice lo que se ha añadido. Entonces no aparecería la información redundante, sino que simplemente nos muestra los cambios que se han hecho. Aquí vemos esto que se ha cambiado y esto que se ha eliminado. Vemos el archivo completo, pero con los cambios de lo que se ha eliminado, de lo que se ha añadido, de lo que se ha modificado y lo que se ha añadido. Muy bien, y otra opción también que puede ser interesante para color DIV o para DIV, estamos hablando todo el rato de color DIV, pero esto mismo si ponemos DIV nos lo presenta, mierda, me he borrado la parte de nada. Si ponemos esto mismo nos lo presenta, pero sin colores, lo que lo hace un poco más difícil de ver, menos intuitivo. Pero en DIV si añadimos también la opción color nos presenta lo mismo que color DIV. Otra opción interesante para color DIV, hemos visto la U, también podría ser la Y, que lo que hace es presentarnos las dos opciones, en dos columnas, una al lado del otro, de esta manera, lo que vemos todavía un poco más, digamos, más intuitivo los cambios que se han hecho. Vemos aquí el archivo 1, la parte de la izquierda sería el archivo 1 y la parte de la derecha el archivo 2, porque así lo hemos puesto cuando hemos invocado al comando. En verde, lo que hemos añadido, con este símbolo de mayor que, hemos añadido estas dos líneas. En azul, con este símbolo, lo que se ha modificado. Vemos aquí que está en azul también, esto estaría igual, pero en el archivo 2 se ha modificado. Y en rojo, lo que se ha eliminado, en este caso hemos eliminado todo este texto, y no hay nada. Entonces, bueno, al presentarlo así en dos opciones, o sea, en dos columnas, es también muy visual a la hora de ver los cambios en uno u otro archivo. Lo que lo hace muy cómodo, de tener un registro de lo que hemos hecho. Bueno, pues hasta aquí lo que sería un poco el comando div para la línea de comandos, para ver las diferencias entre dos archivos. También decir que si queremos comparar dos archivos con una interfaz gráfica, en Plasma, en KDE, tenemos Compare. Que lo que nos hace es presentarnos la información, vamos, o tener una interfaz gráfica para comparar dos archivos. Pero bueno, estamos hablando div para la línea de comando y, bueno, simplemente mencionarlo también para alguien que prefiera una interfaz gráfica. Bueno, al hilo de esto también sería interesante ver el comando patch. El comando patch lo que hace es un poco utilizar estas opciones que hemos visto aquí, o esta información que hemos visto aquí, para arreglar parches, o para incluir parches que alguien nos ha mandado a un código, un archivo de texto, etc. Lo de los parches viene de la época de las tarjetas perforadas, porque cuando alguien cometía un error, alguien escribiendo código en una tarjeta perforada, para corregirlo, pues si tenías que añadir un agujero más a esa tarjeta perforada, pues bueno, hacías un agujero. Pero si lo que era es que sobraba un agujero, pues que le ponías un parche, digamos que ponías por encima un tipo de papel que pegase por encima del agujero y con ese parche modificabas el texto o el comando de la tarjeta perforada. De ese parche primigenio en tarjetas perforadas se sigue utilizando hoy el tema de los parches cuando alguien nos manda una corrección o alguien nos manda una modificación, etc. Entonces, a ver si me acuerdo, lo que hacemos es, hay un comando que se llama patch y escribimos el nombre de los dos patch, espérate que no me acuerdo como era esto, no me acuerdo, no me acuerdo, aplica las diferencias a una original. Ah, vale, el archivo fiegue. Vamos a utilizar patch y div para generar el archivo que queremos parchear y patch para incorporar esos archivos, ese parche. Entonces lo que hacemos es, primero, color div, creamos las diferencias y esto le decimos que no nos lo muestre par pantalla sino que lo meta en un archivo llamado parche.txt, es decir, las diferencias que encuentre color div o div entre estos dos archivos que las meta en este archivo que va a crear que se llama parche.txt. Bueno, como veis no hay salida por la salida estándar sino que se venden directamente a ese archivo. Entonces si vemos lo que contiene el archivo parche, vemos que el archivo parche lo que tiene es lo que hemos visto antes, es decir, lo que se ha añadido, las líneas que se han añadido, lo que ha cambiado y lo que se ha eliminado. Bueno, patch sabe interpretar este archivo creado con div y modificar el archivo que digamos con las modificaciones que hayamos hecho. Me voy a explicar. En este caso decimos a patch que cree el archivo, no, que modifique el archivo 1 con las modificaciones del patch. Aquí, pero hay que poner el punto, el barra P me parece. También patch como veis tiene un montón de opciones. Vaya, no me acuerdo, no me acuerdo, porque ayer lo estuve haciendo y no me acuerdo. No hay que poner nada, simplemente patch, un archivo con res, que archivo he metido aquí que ya no me acuerdo. patch, un archivo con patch, ah vale, que no funciona el autocompletado, sino que lo tienes que escribir tú, punto txt. Vale, lo que ha hecho ahora es, las modificaciones que hemos creado con div y que hemos metido en patch, las ha incorporado al archivo 1 txt. Es decir, que si ahora hacemos un cat del archivo 1, vemos que en el archivo 1 ha incorporado las opciones del archivo 2. Es decir, ha incluido lo que se había añadido, ha incluido, perdón, lo que se había modificado, ha incluido las dos líneas que habíamos añadido y ha eliminado lo que se había eliminado en el archivo 2. Es decir, ha incorporado el archivo 2, ha incorporado las modificaciones realizadas en el archivo 2 en el archivo 1. Hay que mencionar que, claro, sobre escribe el archivo 1, por tanto, perdemos realmente, digamos entre comillas, lo que hubiese en el archivo 1. O sea, que si fuese importante habría que guardar una copia o algo así. Pero, patch también tiene una opción que es con "-r", tiene una opción de ir hacia atrás en las modificaciones realizadas en el archivo. Por tanto, si damos "-r", el archivo 1 volverá a quedar como estaba antes de incorporar el patch. Y si ahora vemos cat el archivo 1, vemos que nos ha dejado el archivo 1 como estaba antes de modificar con el patch. Es decir, nos ha vuelto a eliminar estas dos líneas, nos ha vuelto a dejar esto como estaba, y nos ha añadido el, bueno, nos ha modificado todo como estaba antes del, 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 ha vuelto a añadir la línea que habíamos borrado, etc. Bueno, patch sirve para incorporar las modificaciones que hemos visto con el archivo, con div, entre dos archivos, y sirve para incorporarlas a nuestro archivo. Es decir, alguien nos manda una modificación a un archivo, vemos las diferencias y si nos parece bien lo que él ha planteado, aplicamos el patch con patch. Patch, ya hemos visto como se ha hecho, como se hace, patch, el archivo que queremos modificar y el patch que hemos generado. El patch no tiene autocompletado, por lo tanto hay que escribirlo, por eso le daba al, 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 al tabulador y no me lo, no me lo, no me lo, autocompletaba. Bueno, pues hasta aquí un poco las características básicas de, 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 de estos dos comandos, mmm, a ver, de estos dos comandos, div y, eh, color div y patch. Eh, div y color div serían básicamente lo mismo, pero color div nos presenta la información coloreada por defecto, mientras que div tiene la opción, pero tenemos que decírselo a nosotros, ¿no? Y patch lo que hace es incorporar los patches generados con esas diferencias a nuestro código o a nuestro, a nuestro, a nuestro archivo. Eh, recordad siempre que primer, eh, mira las diferencias entre archivo uno y el archivo dos, es decir, primero, la primera opción respecto a la segunda, por tanto es interesante o es importante saber qué archivo ponemos primero al, al invocar el comando div para, para que resulte lo que queremos. Eh, bueno, pues nada más, espero que os haya resultado interesante, que, que, que os sirva si, si alguna vez tenéis dudas o queréis buscar las diferencias entre dos archivos. Y, nada, nos vemos en otro video tutorial en, la próxima vez. Hasta entonces, pasadlo bien y nos escuchamos y leemos. Adiós.